Y es ahí donde trabajamos esta alianza sobre tres verticales que son muy importantes y que se correlacionan todas entre sí. Que es todo lo que es investigación, todo lo que es innovación y educación. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista educativo nosotros tenemos la responsabilidad de generar mentes con pensamiento crítico y creativo. Y es acá en donde en conjunto vamos a desarrollar programas que no solo ayuden a generar ese sentimiento de emprendimiento, sino que también, bueno, si vamos a implementar soluciones digitales, existe todavía mucho miedo al cambio. Entonces, ¿qué ocupamos? Ocupamos generar programas de upskilling y de reskilling para que la gente pueda posicionarse y de nuevo ser parte del cambio y no gente que se quede rezagada. Eso va a ser esencial. Desde el punto de vista de investigación, el país tiene investigadores increíbles. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es generar esa plataforma para que más estudios lleguen al país y que sigamos generando y sigamos trascendiendo la salud a través de la innovación. Y es precisamente ese ecosistema de innovación, si nosotros lo vemos desde el punto de vista del pentagrama de lo que sería un ecosistema de innovación sostenible, bueno, ocupamos centrarlo en el paciente. Y es ahí donde tenemos un propósito alineado totalmente en conjunto con AstraZeneca y donde vamos a comenzar a trabajar.